Para que ninguna encimosa me meta el pelo en el ojo como las otras. Pero aquí estoy saludando a todos. Vengan todos, todo este fin de semana. Hoy, sábado, tengo misa a las 4 en inglés. Mañana, domingo, a las 9 de la mañana en español. A las 2 de la tarde en español. Y a las 5 de la tarde en español. Y a las 11 de la mañana en inglés. Aquí en la Iglesia Divina Misericordia en Las Vegas. Los espero a todos. A todos, todos. Y los podemos nosotros tiznar. Si no alcanzaron la tiznada, el miércoles de ceniza. Vengan, tenemos mucha ceniza. Y estamos tiznando. ¿Usted ya fue tiznada? No, Eric me está ayudando a tiznar a las personas. Advertíntete y cree en el Evangelio. Ay, qué bonito. Ok. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Ninguno de ustedes alcanzó la tiznada? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ok, y miren. Me trajeron esto de México. Qué bonito. Ok. Y luego voltean. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Qué bonito. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Voy a tratar de hacer el zoom. Oh, my gosh. Qué bonito. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Muchas gracias. Estoy tan agradecido. No, vengan, vengan. A todos los espero aquí. Sí. Un ratito. Espera. Ok. Sí. Todos están súper bienvenidos. Tenemos los paquetes. Tenemos los rosarios de San Benito. Miren, tenemos el San José dormido también. Todo tenemos. Los sirios tenemos. Biblias. Todo tengo para que vengan ustedes. Por favor. Aquí los esperamos. No, y si no alcanzaron ceniza, todos van a recibir la ceniza. Ok. Los que vienen hoy y mañana. No hay problema. Ok. Vengan, vengan. Arrepiéntete.